bienvenidos a este vídeo más de tacaño por las compras en esta ocasión quiero hablar acerca de esos calcetines marca all in motion básicamente los compré porque estaba acostumbrado a comprar por paquetes grandes más económicos este tipo de calcetines marca james o hannes como quieras pronunciarlo pero que con el paso del tiempo se aguadean se le llenan de pelusa y básicamente llega un punto en que está no incómodos pero si llega a molestarte porque se aguadan tanto que chocan con tus dedos y al momento de estar caminando puede ser algo incómodo molesto entonces decidí gastar más porque ese tipo de calcetines vienen por paquete grande de unos 10 10 pares de calcetines por unos 15 dólares por así decirlo no recuerdo el precio exacto pero digamos que es por paquete grande en cambio estos son tan sólo tres y cuestan lo mismo que un paquete de 10 entonces si no me falla malas matemáticas vale tres veces más cuál es la diferencia este tiene soporte del arco zona acolchonada y refuerzo en el talón y tobillo si no estoy mal traduciendo corréjame si estoy mal y pues dice que tiene protección para para humedad y más ventilación ahora ver si dice algo más ok creo que no miren a lo que se refiere es que tiene acolchonada la parte de aquí tiene acolchonado durante toda esta parte de aquí tiene soporte en el arco aquí tiene un resorte y esto pues es largo entonces cuando lo utilicé porque quiero usarlo usarlos para hacer ejercicio para caminar o correr noté una mejoría si me gustó mucho ya no incomodan los dedos y pues tienes un buen soporte entonces me gustó pero con unas pocas lavadas fíjense aquí está otro de los tres pares aún mantiene su forma aún mantiene su acolchonamiento pero si empiezas a notar que también empieza a salir pelusa entonces no sé si es mi culpa por la forma en que lavo o que en la forma en que seco tal vez se tiene que secar a fuerzas en secadora pero eso no me agrada tanto porque estoy viendo los mismos resultados que estos que tienen años también ahora esperemos que con el paso del tiempo no se aguarden tanto como estos aunque si se fijan esto no tiene el resorte extra en la parte de en medio y no tiene tanto colchón entonces creo que todos son mejores pero algo que no me gusta es el tipo de material aquí dice que el tipo de material es un 91% poliéster 7% nylon y 2% 2% spandex en cuanto a los jeans estos tienen algodón entonces puede respirar mejor entonces si lo vas a usar por mucho tiempo y por comodidad este tipo de calcetines me siguen gustando más pero para hacer sesiones de ejercicio de 1 a 2 3 horas creo que estos son mejores por lo menos es lo que voy a seguir usando quisiera saber tu opinión en la caja de comentarios sobre todo si conoces algún tipo de calcetines que sea para deporte sobre todo caminar y correr que sean mejores por favor coméntalo para buscarlo y a lo mejor le hago reseña y también qué opinas de ese tipo de calcetines del día a día bueno esto sería todo hasta el próximo bye